Música Estamos acá en el Superlocro Patrio que organiza la carrera de Ingeniería Alimentos junto a la Dirección de Cultura Música Estamos haciendo locro todos los 25 de mayo que se va a repartir para toda la comunidad de la Universidad Nacional de Quilmes Música El locro se elabora acá en la planta de alimentos enlatados con la que cuenta la Universidad Nacional de Quilmes con los alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos Música Estamos repartiendo unos platitos de locro que hace la Supersopa y vino a tocar el trío punto ar Música 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 Super Sopa es un proyecto que nació por allá por el 2001 para las familias de bajos recursos es un alimento muy nutritivo en este caso también hay Superlocro que es igual de nutritivo que en la Super Sopa Música 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 Música